Buenas noches. Les comparto un formato de la directiva de madres, padres, familia, y o representantes legales. Siendo las quince horas del día jueves treinta de mayo del dos mil veinticuatro se inició a la elección de la directiva de madres, padres, familia, representantes legales. Del curso, ubican aquí el curso de la jornada matutina de apertina con la presencia del docente tutor y aquí ubican el número de padres representantes legales que asistieron, que han definido de la siguiente manera. Eligen un presidente, un tesorero, nombres, apellidos, identidad, teléfono, dirección. Estos son los principales. Y vocales, convivencia, Mónica, el primer vocal, el segundo vocal, alimentación saludable, el tercer vocal, seguridad, y cuarto vocal, participación. El secretario firma que es el mismo docente tutor. Este documento se lo dejo en el link de la descripción del video.